Usted sabe que te escucho hablar de política, de feminismo, de todos los temas del aborto, pero aquí en República Dominicana, la mayoría de los que estamos a favor de la vida, lo hacemos por una concepción espiritual y religiosa. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero nunca, nunca o muy pocas veces dentro de tu discurso lo manifiestas. ¿Por qué? Porque no tengo formación religiosa. Es decir, yo soy católico, yo fui bautizado, hice la comunión, hice la confirmación, pero yo no llegué a estos temas por un asunto religioso porque yo estaba muy alejado de la religión. Yo, en todo caso, me reencontré con la religión después de haber abordado estos temas. Porque había muchas cosas que yo no podía explicar. Había cosas, había dimensiones espirituales que yo no podía explicar y que tampoco puedo explicarlas hoy en día. Pero sí me dan a entender que hay una dimensión sobrenatural en todo esto. Nunca hablo de estas cosas, pero a ver, por ejemplo, en Argentina se han hecho ritos en la época de la legalización del aborto, donde grupos feministas se han filmado haciendo oraciones muy extrañas alrededor de una fogata donde arrojaban fotos mías, por ejemplo. A mí me han tocado la puerta de mi casa y recuerdo hace algunos años, dejaron colgado en la manija de la puerta, dejaron colgado una bolsa con un gato negro muerto adentro, por ejemplo. Rituales. Rituales. Entonces, yo entiendo que ellos, cuando dicen que no creen en Dios, es mentira. Ellos entienden que esto tiene una dimensión sobrenatural. Obviamente no todos, evidentemente, pero hay un grupo muy importante de esta gente que entiende que esto tiene una dimensión sobrenatural y que... y trabajan en ese sentido. Eso me ha hecho a mí acercarme de nuevo a la fe para encontrar alguna protección, digamos así. Pero yo no uso la fe para argumentar nada de esto porque no estoy formado religiosamente. Yo siempre me he formado en instituciones muy de izquierdas. Yo fui a un colegio muy de izquierdas, fui a una facultad de ciencia política muy de izquierdas, siempre he convivido con gente...